Exactamente el 15 de noviembre, el mes pasado, hace un mes, acudimos ante la instancia que pensamos es la que debe de intervenir, porque hemos tenido una serie de peticiones de ciudadanos donde ven que llega el ayuntamiento, hace como que va a construir y luego les abandonó su obra y nos dimos a la tarea precisamente de indagar debido a esta inquietud y metimos una solicitud al Congreso del Estado, vuelvo a repetir, el 15 de noviembre ¿Qué pasó? Donde le estamos solicitando su intervención para que vengan a auditar, a supervisar o a checar a ver qué es lo que está pasando con el municipio de Coatzacoalcos y su presupuesto dado que presentó un buen listado de obras a ejecutar en este año 2016 con los recursos que tendría que haber recibido, pero nos dimos a la tarea de manera personal de acudir a verificar estas obras ¿Cuántas? Las cuales recorrimos alrededor de 10 obras en la Congregación de Barrillas en la Colonia Lomas de Barrillas, Colonia Petrolera, Trópico de la Ribera, Calzadas ¿Qué se encontró? Y nos encontramos con la novedad de que las obras únicamente fueron iniciadas conformado el patronato, tirado uno o dos viajes de arena y ahí se quedó todo Pero es el caso que en el órgano de fiscalización están reportadas como obras que tienen que ejecutarse y que tienen que haberse estado entregando ya en esta fecha porque estamos concluyendo el ejercicio fiscal Ante esto, nos ha contestado ya el Congreso del Estado donde le ha solicitado al Ayuntamiento de Coatzacoalcos efectivamente que informe un informe pormenorizado de todas y cada una de las acciones donde estén llevando a cabo inversiones en las obras de esta ciudad de Coatzacoalcos incluyendo todo el municipio Entonces estamos en espera ya que le dieron 10 días de término 10 días para que responda a esta petición que se le está haciendo Entonces estamos en espera estuve el día martes en el Congreso del Estado están por determinar está por el Ayuntamiento de Coatzacoalcos por responder a esta petición y ahí nos estaremos dando cuenta de efectivamente donde fue canalizado el recurso el presupuesto 2016 en este municipio de Coatzacoalcos de Coatzacoalcos